de información. Y ahora le comento sobre la concesión del aeropuerto que ya está existiendo en medios de comunicación al menos el gobernador del estado que le sea retirada a las personas que actualmente la poseen, lo mismo que la concesión del aeropuerto Benito Juárez de aquí de Ciudad Juárez. Esto se lo digo porque ya empezó a mover sus piezas el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Alejandro Domínguez hizo uso de la palabra en la sesión permanente del Congreso del Estado a fin de respaldar el exhorto hacia el gobierno federal que presentaron los diputados federales y senadores además en días pasados esto en virtud de revocar la concesión del aeropuerto con el grupo OMA. Domínguez accedió que este dictamen es de urgente y obvia resolución ya que el aeropuerto Roberto Fierro operado por el grupo aeropuerto del norte reconoció por medio de un comunicado oficial los problemas de inundación en sus diversas áreas tales como la sala terminal y la pista de aterrizaje imagínense y se dicen aeropuertos internacionales hombre si el gobernador se enojó muchísimo hasta hizo un llamado a la gente que se había visto afectada para que fueran a denunciar al grupo OMA a Profeco y le habló seguramente a los diputados federales a sus amigos senadores no todo mundo porque le digo que de que se le mete algo al gobierno se le mete hasta que lo saca. El diputado agregó que la concesionaria construyó una pensión de vehículos para que los usuarios dejen sus carros ahí en lo que se encuentran de viaje pero a estos le pasó desapercibido el cauce de los ríos cercanos los nogales y cacahueteles ya que no respetaron los arroyos y construyeron encima de estos razón por la que el estacionamiento parecía alberca el viernes pasado estaba encima de arroyos de arroyos naturales y usted sabe que la naturaleza poco le importan los permisos las concesiones los arreglos los seguros los carros de todos. Gracias por ver el video.